¡Bien! ¿Cómo está la gente de San Miguel de aquí en Iztacalco? ¡Bien! Van a ver ahorita esta respuesta. ¿Cómo están las mujeres de Iztacalco? ¡Bien! Esta no falla, ya ven, las mujeres siempre tenemos más pila. Me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy quiero agradecerle a Milagros esta cálida recepción. Muchas gracias, Milagros. A Eli, mi amiga también, la diputada Eli Mateos, Elizabeth Mateos. A Marcelino, un amigo de muchas batallas de hace muchos años. No les quiero dar el número de años que tengo de conocer a Marcelino porque le van a calcular la edad. Marcelino ya es grande. Yo era niña cuando lo conocí. A doña Aurora le quiero dar las gracias también por su cálida recepción. A todas, a todos ustedes, de verdad me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Les quiero decir por qué es especialmente importante para mí estar aquí el día de hoy. Ya les platicó Marcelino que efectivamente yo viví aquí en Iztacalco varios años. Recuerdo por lo menos haber vivido aquí casi ocho, nueve años, en la Militar Marte, toda la zona de La Viga. Por ahí vivimos, anduvimos cambiando de algunas calles. Pero no solamente conozco Iztacalco. Yo nací en esta ciudad. Yo nací en el centro, en la colonia Tránsito. Y cuando vengo entrando aquí, la verdad es que no puedo evitar el recordar todo lo que yo vivía cuando era niña y estaba en la colonia Tránsito. Cuando ya se va en los ayeres, no guarden eso de, uh, sí es cierto, hace mucho, hace mucho era niña. Pero recuerdo cuando los vecinos nos organizábamos para adornar nuestras calles. Cuando los vecinos nos organizábamos para hacer una posada. Y como no le alcanzaba a una sola familia, pues teníamos que poner unos la piñata, otros el ponche, unos adornar, otros salir a limpiar, poner los focos, hacer toda la tarea que se requería para tener una posada. Y no saben cuánto lo disfrutábamos los niños. Todos recordábamos con mucha felicidad, con mucho cariño, todo lo que disfrutábamos de esas posadas. Yo estoy convencida que eso mismo están viviendo ustedes, ¿no es cierto? ¿No lo hacen con todo cariño, con todo el corazón para sus hijos? Bueno, pues precisamente eso, eso es lo que a mí me hace trabajar, lo que a mí me hace venir ahora a este reto que tenemos importante, que es ganar la jefatura de gobierno. Porque yo estoy muy orgullosa de ser parte de esta ciudad, estoy muy orgullosa de formar parte, de venir de una familia que se formó en el esfuerzo. Una familia que, como ya lo dije, igual que ustedes, le daba mucha importancia a sus tradiciones. Hizo un esfuerzo grande, mi papá ya no vive, mi mamá, por mandarnos a la escuela, por sacarnos adelante. Y porque yo recuerdo, cuando estaba pequeña, yo creo que, como tú, ¿cuántos años tienes? Once, ¿cómo te llamas? Naomi, Naomi tiene once años. Yo creo que tenía más o menos la misma edad, o un poquito menos que ella. Y yo veía llegar a mi diputado en aquella colonia, que sería como el equivalente a Eli, y me daba mucho gusto, y yo quería ser diputada cuando fuera grande, porque mi diputado llegaba y nos regalaba piñatas, nos regalaba dulces, nos regalaba cosas para poder celebrar nuestras piñatas, nuestras posadas. Y yo entendí que era muy importante cómo un apoyo le puede cambiar la vida a mucha gente, cómo un apoyo, como el que ustedes saben, que hemos venido recibiendo de este gobierno de izquierda de hace más de 20 años. Ustedes saben que este gobierno se ha distinguido por apoyar a los adultos mayores, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, para que no dejen la escuela. Y eso no es casualidad. Eso lo hacemos porque los que estamos en este proyecto, sabemos lo importante que es cómo le cambiamos la vida a la gente. Yo les quiero decir con mucho orgullo que, por supuesto, no olvido mis raíces, que no olvido de dónde vengo, qué es lo que viví, qué tanto esfuerzo tuve que pasar para poder salir adelante, y sí sé qué importante es y cómo le cambia la vida a las familias el que puedan mandar a los hijos a la escuela, el que las mujeres tengan para sacar a los hijos adelante. Y con esa experiencia, con esa convicción, yo vengo hoy a enfrentar este reto. Les quiero decir que es un reto que no tengo duda, que si cuento con el apoyo de ustedes, lo vamos a sacar adelante, vamos a ganar. No tengo duda que vamos a ganar la jefatura de gobierno. Lo digo porque he vivido muchas experiencias donde me han dicho que no nos va a ir bien, que no vamos a ganar. No nos quiero entretener mucho, pero ustedes han oído, oyeron seguramente, cuando yo llegué a la presidencia del PRD, que nos dijeron que el PRD se iba a acabar, que no iba a haber PRD, que ya no iba a existir. ¿Se acuerdan también que nos dijeron que no iba a haber un frente, que no íbamos a poder tener al PRD participando en la próxima elección del 18? Bueno, pues todas esas historias les quiero decir que yo nunca me las he creído, yo nunca me he resignado a vivir lo que otros quieren que yo viva. Yo sé que cuando la gente tiene valor y cuando la gente tiene convicción, podemos alcanzar nuestros sueños. Hoy entrego buenas cuentas. Ustedes lo saben, el PRD no solamente no se extinguió, no solamente no desapareció, como muchos dijeron y muchos trabajaron para eso, el PRD está más vivo que nunca, no solo formamos parte de una coalición, somos protagonistas, somos los actores principales para ganar la elección del 2018. El PRD está en la jugada para ganar la presidencia de la República. Nos dijeron que no iba a haber frente, nos dijeron que no nos íbamos a poner de acuerdo y ¿qué creen? Sí hay frente y con toda la posibilidad de que ese frente lleve a la presidencia de la República a nuestro próximo candidato. En eso no tengan duda. El PRD no se equivocó y también sacamos adelante ese proyecto. Y hoy nos quieren contar otra historia. Hoy nos quieren convencer que ya perdimos la ciudad. Nos quieren convencer que no es cierto que la gente nos va a dar su apoyo. Y yo les quiero decir, pero además no es un rollo que les esté echando. Con hechos les estoy demostrando y les estoy confirmando que nosotros hemos sacado adelante nuestros retos. Yo soy una mujer de retos y soy una mujer de resultados. Y este reto, se los digo viéndolos a la cara, lo vamos a ganar. Vamos a ganar la jefatura de gobierno otra vez con el PRD. No tengan la menor duda. Vamos a ganar porque tenemos el mejor proyecto, porque la gente nos conoce, porque la gente sabe que nosotros no vamos a abandonarlos, que vamos a seguir trabajando para apoyar a todas las familias, para apoyar a las mujeres de la ciudad, apoyar a los jóvenes, para seguir sacando la ciudad adelante. Por eso a mí me da mucho gusto, les quiero agradecer este espacio, esta oportunidad que me dan de venir aquí a compartir con ustedes, porque esta es nuestra gente, este es nuestro orgullo, el ser, en este caso, el ser chilangos, el ser capitalinos, y apoyar nuestras tradiciones. Yo los quiero felicitar, quiero felicitar a todos estos dirigentes que están aquí al frente, que se esfuerzan por hacer todo este trabajo posible, por darles el apoyo para que ustedes sigan celebrando sus tradiciones. Y yo les quiero decir que lo más importante que tenemos son nuestros hijos, nuestra familia, y que por ellos vale la pena trabajar. Yo también tengo hoy la fortuna de ser mamá, de tener a una pequeñita, y es mi motor. Eso es lo que me da fuerza para seguir trabajando, porque yo quiero, igual que todos ustedes, que mi hija viva sin miedo, que mi hija viva tranquila, que yo tenga la tranquilidad de saber que mi hija va a la escuela, y que puede regresar a la casa, que no tengamos miedo las mamás, de lo que le vaya a pasar a nuestros hijos. Eso es lo que nos mueve a los que estamos en este proyecto. Queremos su apoyo, queremos que nos apoyen primero para sacar adelante esta pre-campaña. Ustedes van a estar oyendo nuestras propuestas, van a estar oyendo todos nuestros planteamientos, y ayúdenos a decirle a la gente qué es lo que van a tener en la boleta en el 2018. En el 2018 la gente en la capital va a tener dos proyectos. Un proyecto que ustedes ya conocen, que le ofrece a la gente la división, que le ofrece a la gente el radicalismo, que le dice a la gente que una sola persona, como por arte de magia, va a poder resolver los problemas del país. Eso no es cierto. Eso no va a pasar. Hoy lo que vive México, hoy lo que vive la ciudad, no lo resuelve una sola persona. El otro proyecto que van a tener en la boleta, en el 2018 los capitalinos, una boleta donde, por cierto, yo sé que voy a estar en esa boleta, no tengo duda, que voy a ser la candidata de mi partido. En ese proyecto lo que la gente va a ver es un proyecto de suma. Un proyecto que respeta la diversidad, que respeta las diferencias y que lo que busca es sumar a todos, a todos los que quieran compartir este proyecto para sacar adelante a nuestra ciudad. A través de un gobierno de coalición, donde junto con otras fuerzas tengamos el tamaño suficiente para resolver los problemas que hoy vive la gente. Inseguridad, violencia, desempleo, todos esos problemas no se van a resolver con una sola persona. Por eso, ese es el proyecto que tenemos que decirle a la gente que hay que apoyar. Y yo les pregunto a todas, a todos ustedes, ¿nos van a ayudar a apoyar ese proyecto? ¡Sí! ¿Nos van a ayudar a que gane el PRD? ¡Sí! ¿Vamos a salir a convencer a la gente de que este es el mejor proyecto? ¡Sí! Bueno, yo no tengo duda que lo vamos a hacer. Yo les quiero pedir que nos apoyen para sacar adelante primero esta pre-campaña, vayamos a ganar la candidatura y yo estoy segura que voy a regresar aquí ya convertida en candidata de mi partido para cerrar filas, para trabajar, para organizarnos y para ir a ganar otra vez la jefatura de gobierno. ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Que viva la gente de Iztacalco! ¡Viva! ¡Que viva las mujeres de Iztacalco! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Vámonos a partir la piñata! Muchas gracias. Sí.